Una protesta de todos los compañeros de Cintia y de Santiago que han llegado a protestar como lo hicieron anoche por lo ocurrido en la madrugada del sábado, por eso estamos con Marcos, que vos no sos delegado pero trabajás, bueno, ¿cuál es el sentimiento después de haber visto lo que ocurrió ahí en la avenida Figueroa Corta? Mucho dolor, bueno, sí, no soy nada, soy solamente un compañero más, que está acá apoyando y dando mi opinión y la opinión de todos los compañeros. Mucho dolor primero por lamentar la muerte de Cintia, por rezar por Santi o hacer fuerza, mandar energía, lo que cada uno puede hacer desde acá. Mucho dolor con eso y mucha indignación también por las condiciones laborales a las que nos someten todos los días. ¿Cuáles son esas condiciones? Esto es lo que pasó, una muerte que lamentamos, es una cuestión que pasa todos los días, o sea, choques todo el tiempo, compañeros que se los llevan arriba de los capots, todo el tiempo en las manifestaciones, nosotros tenemos que cortar y sabemos que nos disponemos a eso, nos bajamos a la calle, cortamos y a veces ocurren accidentes. El tema es que el gobierno de la ciudad no se hace cargo de esto, no nos brinda derretecia, a nosotros no nos llega a chocar, hoy si mi compañero que está luchando por su vida necesita una prótesis, se la va a tener que pagar la familia, mientras estuvo laburando cuando le pasó esto. Eso lo sabemos, exigimos justicia por Cintia y por Santi, que este asesino al volante vaya preso, que no se lo absuelva, y más allá de eso también pelear por todos los demás compañeros, porque podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Están haciendo sonar los silbatos, que es una de las herramientas de trabajo de todos los días, entonces, por un lado, los compañeros que se solidarizan con lo que ocurrió, con la muerte de Cintia y además por el estado gravísimo en que se encuentra Santiago internado, y además para denunciar las irregularidades que sufren en sus condiciones de trabajo. Por eso, esta protesta frente al obelisco, un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, donde ellos todos los días tratan de ordenar el tránsito. El tránsito de la ciudad de Buenos Aires, ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!